Música El prestigioso filósofo Ojea como Marra Mao fue el invitado de honor en el workshop Política y Verdad en el cual el intelectual abordó diversos ejes de análisis de su prolífica obra, centrados en la política, la democracia y la construcción del sujeto político en esta etapa del capitalismo. El taller, organizado por el Programa de Estudios de la Cultura de la UNAG, contó con la presencia del rector Ernesto Villanueva, quien dio inicio a la actividad. Estamos muy contentos de que la Universidad Jauretche haya invitado al profesor Giacomo Marra Mao, es uno de los filósofos políticos más importantes, más importante de Italia y más prestigioso de la actualidad, un gran amigo de toda la vida de Ernesto Laclau y Chantal Mouf, Ernesto Laclau ha sido el fundador de nuestro programa de Estudios para la Cultura, ya como es parte de esa movida, militancia, pensador de la cultura, pensador de cómo construir básicamente la identidad del pueblo como sujeto. Ese es el motivo por el cual lo invitamos y a su vez, la Universidad Jauretche ha hecho un trabajo en conjunto con otras universidades, de modo tal que nuestra actividad consiste en un workshop en la Jauretche, en una clase magistral en la Facultad de Ciencias Políticas de la UBA y en una conferencia con Jorge Dotti, un gran filósofo de la política argentina en la Facultad de Filosofía de la UBA y un debate con militantes y sindicalistas jóvenes en CONADU, que es la Federación de Docentes Hoy a la Noche. Entonces, es un modo no solamente de que Marramao tenga contacto con la gente y con diferentes públicos, sino también de la comunidad de profesores investigadores de la Jauretche, de empezar a trabajar con departamentos de otras universidades nacionales. Esta fue para mí una experiencia muy intensa porque resultó que hay una dimensión unitaria para la confrontación entre la discusión intelectual, filosofica y política, y sobre todo política europea y la de la Argentina. Yo creo que sería a la luz de las preguntas que escuché y de la dialéctica muy, muy apasionada que experimenté en este workshop. Yo creo que sería importante imaginar para el futuro un campo de estudios y un campo también de elaboración filosófica y política entre Argentina e Italia, por un lado, y por el otro lado, Europa, la Europa Mediterránea y la América Latina. El viernes 3 de noviembre, en el Auditorio y en el Hall Vidreado de la Universidad, se desarrolló la primera Jornada de Arte Urbano. Organizada por la materia Prácticas Culturales del Instituto de Estudios Iniciales, se desarrollaron a lo largo de todo el día diversas actividades relacionadas con esta temática. Lo que nos convocó en principio fue traer artistas que laburan la cuestión urbana, con fuerte contenido gráfico y con fuerte contenido de formatos y de soportes artísticos que por ahí no son aquellos legitimados en el mundo artístico, como los fanzines, por ejemplo, pero también traer chicos que canten rap, con toda la cultura hip-hop que los atraviesa. Proyectamos una película que se llama Buenos Aires Rap, estuvo también uno de los realizadores, que es investigador de Conicet y es DJ, que se llama Sebastián Muñoz Tapia, y luego de la proyección de la película tuvimos una conversación con él, en la que participaron los estudiantes, hicieron preguntas. Por la tarde, desde las 2 hasta las 4, tuvimos una competencia de freestyle, lo cual fue sumamente desafiante para nosotras, para las profes de prácticas, porque no estamos ni habituadas ni somos expertas en el tema, pero nos parecía importantísimo abrir la universidad a esta práctica que está siendo tan frecuente, tan recurrente y tan importante para los estudiantes. Nosotros convocamos a artistas que trabajan en el conurbano, son todos artistas de Quilmes, Clay, Pole, Remedios de Escalada, y los otros chicos también son de Berazategui. Algunos trabajan con ilustraciones, como ello, otros trabajan con esculturas, como Gonzalo Rielo y Collage, y después tenemos a dos grupos, Canción de Radio, que hacen fanzine, con Romina Adelmas, que también hacen fanzine, y trabajan todas temáticas que tienen que ver con nuestro entorno, las problemáticas desde las ilustraciones, con problemáticas que surgen de determinados momentos políticos muy particulares que estuvimos viviendo. En la mesa de fanzines hay dos artistas que vinieron, Rocío y Laura, con sus fanzines, las dos son artistas plásticas, digamos, dibujan y hacen sus propias producciones, lo que tiene el fanzine, que está buenísimo, es que nos permite demostrar la autoproducción, ellos se producen a sí mismas, no necesitan nadie que las edite, producen a mano, además, es un trabajo muy artesanal el del fanzine. Participamos con uno de los profes, Julián, y con Zambia, ahí siendo medio de los jurados y organizando, yo lo veo más como una demostración, más que una competencia de sí mismo, estuvo bueno, lo hubo nivel, los chicos se mostraron bastante bien, chicos de diferentes edades, está bueno, es una pequeña muestra para que también la universidad genere esa articulación con los chicos, y que los pibes también tengan que decirle a la universidad, no solamente la universidad, cómo formarlos a ellos, digamos. Estoy muy contento por haber participado acá, y esperemos que me vuelvan a invitar a llamar, espero haber caído bien para que vuelvan a invitar a este tipo de jornadas. Me gusta mucho participar en este tipo de articulaciones de la universidad, porque creo que es su labor, su razón de ser. El miércoles primero y el jueves 2 de noviembre, el auditorio de la universidad fue sede del Encuentro de Teatristas Independientes. Organizado por la Asociación de Teatro Independiente de Florencio Varela, en colaboración con el Centro de Política y Territorio y el Centro de Estudiantes, se pudieron disfrutar distintas obras y de un espacio de reflexión y debate sobre la situación del Teatro Independiente en la región. Este encuentro surgió por la necesidad de los grupos de Teatro Independiente de Varela de presentar y de encontrarse como nos encontrábamos hace unos años, hace dos años que se continuó un encuentro de Teatro Independiente de Florencio Varela, como una iniciativa de decir, esto lo necesitamos, lo queremos nosotros y lo vamos a seguir haciendo por más que no haya impulso en otros lugares. Así que me parece que lo mejor de esta jornada fue venir acá a la universidad y darnos cuenta de que la universidad también es productora de cultura, es un lugar para apropiarse y que tenemos que estar acá presentes. Hay algunos monólogos, hay algunas obras de comedia, la mayoría de los grupos son formados de talleres que se dan en la Casa de la Cultura o en la Biblioteca Sarmiento, así que el trabajo es el trabajo de estudiantes que le ponen toda la garra y que están iniciándose en el camino del teatro y que tenemos que tratar de que se queden en ese camino y poder hacer de verdad una organización de Teatro Independiente acá en Varela. Un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante tuvo lugar en el auditorio de nuestra universidad el viernes 3 de noviembre. En esta oportunidad, las bandas invitadas fueron Los Sectas y Los Bichos. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, lo que nos provoca tocar acá es un poco de unión, apoyarse uno en el otro, apoyar al artista, de tanto que hace falta. El EP lo sacamos hace unos tres meses más o menos, se llama Solar, son cinco temas que veníamos haciendo, queríamos englobar una etapa de la banda que lo hicimos con el EP y bueno, ahora es seguir tocando y planear para el año que viene hacer un disco ya de más temas. El tiempo fue pasando, nosotros fuimos adaptando conocimientos de la música y bueno, esta idea de seguir a Los Beatles y bueno, ahora expandimos a lo que es bandas de otras épocas y bueno, para el agrado de la gente, ¿no? Así que bueno, esperemos que les guste el show. Nos gusta mucho, gracias por invitarnos, sigue a tocar, nos parece, estamos orgullosos y más para que puedan disfrutar la gente hoy en esta noche. Espero que les guste la banda y que disfruten de Joden. ¡Suscríbete al canal!